¡Hola! Se me olvida que soy demasiado poderoso. Vale, nada interesante por aquí. No parece... O sea, para allá hay un montón de vallas aquí, ¿eh? Pero un huevo. Dame vallas, que les voy a dar luego la base para que digan que no me acuerdo de ellos, ¿sabes? No parece que haya mucha cosa interesante por aquí. Parece un poco... Salvo dos... Por ahí pals diferentes que no tenía. El resto parece lo mismo, tío. Ojo a esa islita, ¿eh? Hay algo dentro de mí que me dice... ¡Explórala! A ver... Sí, sí. Voy a explorarla, sí. No tengo hueco, es verdad. Mira a Manny dándose un baño. Es feliz. Y hay otro allí. Se podían pegar. Y si pillo otro, pues tú imagínate. Lo que no veo son más TPs. Hay un TP aquí, pero por toda esta zona... De momento no lo parece. Mira, cofre. Joder. Voy petado, tengo que volver. Es que me guste o no... Me va a tocar volver, tío. A ver... Esfera pal, medicina y monedas de oro. Bueno. Me da una esfera pal, tío. Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Y di que mezcalo todo esto por si hay estatuillas de estas por ahí... Para poderlas ver. Lo que no sé qué diferencia hay entre un planeador y otro. No tengo ni puta idea del fucking conio. Bueno... Pues nada. Vámonos. Dos manis ahí en esta zona, ¿eh? Aquí, para hacerte la cadena... Cuidado, ¿eh? Le pego un tirito a Robby. Le pego un tirito. Y... Mira, otro. ¿Ves? Aquí hay un montón de estos. Toma. Y ahora te voy a pegar así... Porque si no veo que te voy a matar. Mira, otro cofre. ¡Au! Toma. Únete a mí. Se une, se une. Se une. ¡Es buena onda! Pan y monedas de oro. ¡Ah! Dame esferitas de las azules, hombre. ¿Qué coño? ¿Y dónde van esos? ¡Míralo! ¡Hala! Pues nada, Dios. ¿Qué os voy a decir? ¡Mira dónde hay un cofre! ¡Qué ciruelos! ¡A por él! ¿Quién se están pegando? ¿Quién se está pegando? ¿Lambal? Contra Eikdir Dier. Bueno. Yo no me meto. Vosotros pegaos. Megasferas, flechas y monedas de oro. Bueno, bien. Allí veo... Parece otra base de los cabrones. A ver. Me marca... No. No me marca más teleports. Vaya puta mierda, tío. Víctima aterrorizada. ¿Cómo? Espérate. Que te ayudo. ¿Qué te ha pasado? Anda, hay un TP. ¿Hola? Ayúdame, por favor. Quiero irme de aquí. Me ha atacado un pal gigante que daba pavor. Estaba haciendo trizas como si nada a los humanos. Hay que capturar pals y construir una base antes de que llegue a la noche. La oscuridad no es nuestra aliada. Enciende una hoguera, escóndete y reza lo que sepas hasta que amanezca. Dale algún uso a esto. Sobrevive como puedas y escapa de esta isla. Frangmentos de pal y un 5. Ah, es otro tío de estos random. Pero no es que me vaya a encontrar el pal gigante. Vamos, no creo. No creo. O sí, no sé. Vamos a base un momento. Voy a ir a llevar cosas, tío. Voy a llevar cosas porque flipas. Puedo meter más pixies y que hagan bolitas y que nunca me falten de estas. Metemos a este. ¿Y por cuál? Por el gatete. De momento. Si es para que vaya haciendo bolas y para ir farmeando bolas. Más que nada. ¿Y tú has hecho paldeon? ¡Oh! Tus huevazos. Tus huevazos. Hueviño en la incubación. A ver qué me da. Escarchado además. Sui. Se arrastra por el suelo alimentándose de materia orgánica microscópica. Si algo no le sirve de nutriente, lo excretará. Úsalo como escoba sin reparo. Saldréis ganando los dos. Está bien. ¡Oh! Lo siento, Tomba. Tengo sustituto para ti. Porque este hace de todo. Este es que hace de todo el tío, ¿eh? Mira los claviños. Cógelos. Tengo tres puntos. Que los vamos a gastar en... En la fábrica esta. Sí, señor. Al dragón lo puedo cambiar entonces. A este. Porque si está el pingüino... ¡Oh! Riego level 3. Venga, va. Lo cambiamos por este. Ala, Zurobe. Lo que pasa es que tú eres muy grande, amigo. Tú eres demasiado gigante, Torpedo. Ahí, 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 ahí. ¡Buah! ¡Buah! Increíble. ¿Y este libro qué hago? ¿Lo gasto? Un punto de tecnología. Venga. Dámelo. ¿Por qué no? Vamos para allá. Y allí habría que subir. De hecho, voy a subir ahí. Yo creo mejor, ¿no? Subo y luego ya exploro estas islitas. Que no creo que tengan mucha cosa más. A ver, tú ven. Ah, que le tienes que ir dando el espacio para que suba para arriba. No, dejar pulsado. Y aterrizas con el control. A ver. ¡Buah! Toma. ¡Buah! Toma. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver. ¡Calité, eh! ¡Calité! ¡Buah! Increíble. Ay, pero se cansa. Ah, pero no cae. Se queda ahí volando. Le da igual. Le suda la picha. ¡Hostia! Esplanada guapa, ¿eh? Pero seguro que hay una mejor. O no. No sé. Mira, otro mani. A ver. Sube. Mira, un cofre. Voy a pillarlo ahora, ¿eh? No veo ni una bolita, tío. Ni una. A ver, baja. Ah, que lo puedo abrir. Vale. Pues tres monedas. O sea, tres esferas y cuatrocientas monedas. Perdón. Y aquí arriba hay cosas. Estoy viendo algo ahí. Es un huevo, yo creo. Mira. Nightwing. Toma. ¡Ah! Toma. Vaya. Mea culpa. Pero, ¿pillas el huevo o no lo pillas? Huevo rugoso. Recupera esta mina si me quedo quieto. No lo sé. No. Se va para abajo de golpe. ¡Hala! Que te disparo, ¿eh? ¡Imbécil! Míralo. Toma. En toda la boca. Cañón eólico. Dispersión flamíguera. ¡Oh, Dios! ¡Venga, captúralo! ¿Vale? Vaya. Venga, hombre. No te hagas el remolón. ¡Joder! Se hace el remolón, ¿eh? ¡Hala! Mío. Van cuatro Nightwings. Vale. Ruinas de la iglesia de la isla Cenagosa. A ver, bájate. Y vuelve. Pillamos. Teleport. Y pillamos. Cofrezaco. Monedas y pan. ¡Meh! ¡Honda! ¿Y puedo mejorar el ratio de captura? Pues, hala. Ahora te pide quince bolitas. A ver, voy a hacer una somadinha por aquí. Ese. ¡Ay! Los mercaderes. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí los dos? Ah, bueno. Se vienen con su carrito y demás. A ver, amigo. Hola. ¿Qué vendes? Ah, pero es que este siempre vende lo mismo, tío. Y además de orejitas. Venga, va. Me voy a dar el caprichín. A ver lo que es eso. ¿Y tú? ¿Qué tienes de pals? ¡Oh! Pero no sé si estaría bien pillarlo o no. Porque lo suyo es que tuviera alguna técnica pasiva buena. Y es que es caro. Que te vale trece mil pavos el bicho este. De momento no lo voy a comprar. Ni voy a vender nada tampoco. Nada. No hay negocio contigo hoy, amigo. Vámonos tú. ¿Contra quién se están pegando? Ah. Que hay un poco de todo ahí. Pues mira. ¿Qué? ¡Adiós! Me ha gustado. Uy. No la ha matado. Este Milagrinchi no la ha matado. Lo siento, Aedir. I'm so sorry. Mira estos. Tomad para vosotros, jugadores. Vaya. Y lo esquivan. Toma. 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 Y... Toma. Ala, por imbécil. Adiós todos los que hay, ¿no? Toma. Regalito for you. Ala. Es que los manda a volar, tío. Uy. Casi le doy al pollo. Vamos, pollo. Reviéntalo. Es la tuya. Hazte con él. Mátalo. Ole. Sí, señor. Ala. Por imbécil. Ha matado un pollo. Ojo, hay aquí un boss, eh. Hay aquí un boss, amigo. Ñe, Ñe, Ñe. Grintail. De nivel 17. Puedo contra él, eh. Y de sobra. Vuelve tú. Puedo contra él y de sobra. Mosilla. ¿Cómo te ves? A ver, Mosilla. Sal a escena. Se da la vuelta y la hago. Y... Este está chupado. Hostias. Mosilla está chetao. Ven aquí, ven. Ven, amigo. Corre. Adiós. Toma. Arde, cabrón. Arde, hijo de puta. Arde, desgraciado. Qué Mosilla. Sí, hombre. Ahí me voy a quedar pa' ti. En breve vuelves, eh. Que lo matas. Vuelve. Recarga. Joder. Vas a ser registro, amigo. No sé si lo sabes. Opa. Joder. Recarga. Ah. A ver. Joder. Qué poco porcentaje, eh. Venga, va. Intentémoslo con esta. Au. Vamos. Quédate, hombre. Quédate. No se queda. Vaya. Le está costando, eh. Le tiro una mega esfera. Una más de estas, va. Ojo. Ojo. Toma. A ver si te escapas otra vez. Sí, se escapa, sí. Joder. Está peleón, eh. Está peleón. Bien. Mío. Green Tail. Si te adentras en el territorio de un Green Tail, un brillo vigilante asomará en sus ojos. Y no es broma. Sus ojos brillan de verdad. ¿Sí? Me sudo a la picha. Así de claro te lo digo. Oh. ¿Una bolita? O sea, una estatuilla. Sí, 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 sí. A por ella, a por ella. A por ella que esta vez necesito 15. ¡Buah! Poca broma. Una esferita. ¡Pau! Y una de estas. Bien. ¿Contra quién se está enfrentando? Contra los pollitos. Allá va esa. No, le va a pillar al pollo. Lo siento. ¡Hijos de puta! ¡Míralo! Que me bajo, ¿eh? Que me bajo y te lo explico. Vamos, reviéntalo, pollito. Te lo dejo. No te lo dejo. ¿Qué viene a por mí? Bueno. Ha sido sin querer, hombre. Qué rencoroso. Qué rencoroso. Bajamos. Pillamos checkpoint. ¡Hala! Nuevo checkpoint. Me sirve. Mira, un cofre. A por él. Megasfera. Bueno. Y algunas flechas y dinero. Isla desolada del este. A ver. Hostias, pero... Me meto en terreno cenagoso, ¿no? ¿O no? Venga, quédate, dinosaur. Únete a mí. Bien, mío. ¡Hala! Ese bichillo está bien. Ahora le meto así. Y le meto otra así. Y ahora... ¡Au! ¿Te quedas? Sí. Bienvenido al grupo. Bueno, al grupo. ¡Oh! Estatuilla. A por ella. ¡No, no, 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 no! Vamos a pillarla. Mía. ¡Oh! ¡Mosanda Lux! ¡Pero qué ciruelos! ¡Anda, coño! Otro boss. Pero este... Cuidado, ¿eh? ¿Qué nivel soy? 28. Se puede intentar, pero no. Vamos a dejarlo y ya lo haremos a este. Mola, ¿eh? El mosanda. Pazo bicho, tío. Este me interesa para la cadenita. Uy, casi lo mato, ¿eh? Vaya. ¡Au! ¡Pero, hombre! ¡Pero, hombre! ¡Pero, tío! ¡Quédate! Bien. ¡Hala! Están siete. Tres más y cadena de cabrones. Es raro que al lado del mosanda este no haya un TP. Eso sí que es raro, ¿eh? Mira los lobos. ¿Qué pasa? Que huís porque no podéis llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Eh? ¿O es que vais a por la oveja? No, no. Están huyendo de mí. Están huyendo los mierdecillas. Y ahí me puedo subir. ¿Me intento? Sí, sí que puedo. Y de sobra. Con el colega volador sí que puedo. Va, pero para un huevo de estos tampoco lo veía yo tan, ¿sabes? Hostia, buena vista con Entertainment. ¿Aquello es un TP? Tiene pinta de que sí. Yo he visto un par de estatuillas. Mira, una aquí. Ya, pues, voy a cogerla. Estatuilla. Allá hay otra. Mira la zona de montaña, ¿eh? Ahora es que lo malo que se va a hacer de noche, tío. Mira, Ribuni. ¡Hala! No, hombre, no. Ay, lo he matado. Fuck. Ala, ha pillado. ¡Ah, es un registro! Siempre tiene una sonrisa dibujada en el rostro. A veces un cat iba a alejar una mala pasada y le ata a los tentáculos. Solo entonces adopta la forma de un demonio. ¿Pero qué cojones? ¡Umpobotán! ¡Onda, otro boss! ¡Umpobotán! Pues qué bien. ¿Pero qué está afuera? ¿O voy a acercarme al Bumpobotán este? No sé si está afuera o tienes que entrar a una zona como el pingüino. ¡Míralo! ¡Oh, Dios! Me recuerda a Tangela, tío. Bumpobotán. Hola, chaval. ¿Qué tal? Tangela, lo que es la cara, me recuerda a Tangela. Vámonos, vámonos. Que este no quiero saber nada de él de momento. Mira, Tompa. Meto así a ver. Toma, hostia. ¡Vaya! ¡Tiene hambre! ¿Por qué? Espérate, ahora te doy de comer. Venga, vamos a bajar. Anda. ¡Coño! ¡Déjate atrapar, tío! ¿Qué me estás vacilando, Tombat? ¿Me estás vacilando a que sí? ¡Tío! Eso es normal. ¡Joder! ¡Cuatro de diez! Vale. ¿Has visto por aquí una de estas? ¿Una estatuilla? Mírala ahí enfrente, a por ella. Vale. Los va a reventar, yo creo. ¡Uy! ¡Casi! Vale. ¡Seis! Y siete. Ni tan mal. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay luz ahí? A ver. ¡Uy! 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 ¡Qué sospechoso es eso! A ver, el de preso. No le he dado. Hola. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Van ocho. Ruta técnica de agua, disparo acuoso. Ahí random en el suelo, ¿sabes? ¡Dy Dream! ¡Toma! ¡Ey! ¡No le da! ¡Toma! ¡Pilla esto! ¡Ah, la ha pillado! ¡Vamos! ¡Subimos de level! ¡Me ha dado dos mil de experiencia! ¡Flipar! ¡Toma! ¡Dy Dream! ¡Pilla esto! ¡Mira! ¡Una mega esfera de gratis! ¡Ojo! ¡Que se escapa el flipado! ¡Dame la mega esfera! ¡Y plus de experiencia! ¡Que va a ser de cuánto! ¡Dos mil ciento veinticuatro! ¡Flipar! ¡Mira! ¡Depreso! ¡Uy! ¡No le da! ¡Venga! ¡Píllalo! ¡Hala! ¡Pillao! ¡Un depreso más! ¡Y bonus! ¡Bueno! ¡Mato! ¿Si le hago una de estas? ¡Ahí va! ¡Que no tengo resistencia! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Lo mato también! ¡Buah! ¡Ay! ¡Mira! ¡Te da las flores bonitas! ¡Anda! ¡Coño! ¡Píllalo! ¡Será mío! ¡No! ¡No será mío! ¡Venga! ¡Píllalo! ¡Coño! ¡Hala! ¡Ahora sí! Hecho 2.100 y pico de experiencia ¡Bien! Capriti tenía todos o me faltaba alguno Creo que me faltaba alguno ¿No? Quédate Capriti Por favor Bien Se quedó Gracias Majo ¡Hala! ¡Otro 2.000 y pico de experiencia! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! ¡De rebote y todo! ¡Cáctúralo! Me sirve ¡Hala! 8 Faltan 2 A ver tú Ribuni Espérate Venga, venga Vamos haciendo cadenas ¡Claro que sí, hombre! ¡Vaya! Tenía que tocarme los huevos ¡Ay mío! Aquí he estado antes, ¿no? Sí, creo que sí Y por aquí está lo de la... ¡Míralo! ¿Y esto qué es, tío? ¡Vendedor ilícito! ¡Ah! Hay aquí un flipado de estos ¡Hola! A ver, ¿qué vendes? ¿Alguno que me interese? ¡Onda! ¡Si te vende un Kimpaka y todo! ¡Incinerant Not! ¡Oh! Estratega de la fortaleza Calclaw ¡Mmm! Y un Catriz también ¡Este me mola, eh! Incinerant Pero nocturno Que es de tipo oscuridad Pero es que me cobras 11.000 pavos, tío ¿Cuánto dinero tengo? ¡16.000! Es que cómeteto mi cochino ¿Qué quieres que te diga? ¡Flipao! Le pegaba un tiro a este ¡Buah! ¡Hostias! Toma 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 Muere Y ahora tú ven Rotura de arma Mucho estaba durando la ballesta Habrá que volver y reparar Mira, otro cofre ¡Madre de Dios bendito! ¿Y eso qué es? ¡Ah! Y había una estatuilla, ¿no? Y como no he visto este cofre Mira lo que hay ahí A por ello Dame la estatuilla ¿Cuántas tengo? 5 Bueno 10 más Y podemos mejorar el rango de captura Se quedará Sí 8 ¡Oh! A este no lo tengo Gorirat De nivel 24, eh Hostias Este es duro Es duro de pelota Sí ¡Au! Hostias, tú ¡Au! Este sí es duro Sí Espera que me bajo ¡Espera que me bajo! Espera Vuelve Hostias ¡Que me bajo! Me he confiado Pero que lo flipas Me he desconfiado O sea, me he confiado Pues vayamos Aquí Que lo hacemos A ver tú ¡Anda! Pero ¿y cómo puede ser que Si no tenía este teletransporte Descubierto? Bueno Ven, ven Ven amigo Porque vaya tela Anda Una hoguera Hablamos con el chaval Objetivo del desierto A ver Aunque logre escapar Aunque logre escapar De aquel espantoso desierto Resulta que en esta isla También hay pals gigantescos Pauline Si yo tuviera madera Para distrar pals Podría capturarlos Y construirme Una base en la que sobrevivir Espero que tú tampoco Sucumbas Toma esto Deberías prepararte pronto Contra los invasores Si se hace de noche Te devorarán Y me da pal Dium Todos me dan lo mismo La virgen ¡Ay! ¡Oh Dios! ¿Qué pone ahí? Elisabí Y Vegard ¿Qué cojones? Baja Baja Coño Avispa Y avispona No, 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 no No, 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 no Que no, que no, que no Que era broma Era broma No tengo ni reparar La ballesta Ni nada Espera, espera A ver Se ha auto-reventado Bueno Pues a tu pequeña Ya la cazaré En algún momento Supongo Es atado lío, eh Ayúdame tú Haz algo Buah Dispárala una más Vuelve Atrápate No, no No se va a atrapar Me he equivocado De botón Siempre me pasa lo mismo Le voy a tirar una giga esfera ¿Eh? Bien Mal Uy Casi No, tío Quédate Por favor Que no tengo más No tengo más No, no me mates Por tus muertos Sí, sí me mata Sí Y para colmo Se escapa Ah, tío Llevaba tiempo Sin morir, eh Pero bastante Y ya van dos seguidas Adiós Mosanda De color verde Hostias No lo vine a intentar Porque me va a matar Otra vez Hay que volver Hay que reparar La ballesta Dios mío Eh, eh, eh Pero, pero, bueno Pero, ¿dónde vais vosotros? Espérate, hombre Espérate A ver Ven aquí, ven Ah, ya tenía la cadena Bueno, da igual Venga, uno de más Ah, la has pillado Hostia Huevaco allí, eh Y cabrones Tomad Para vosotros, jugadores Guau Y ahora toma Te propina Toma Y toma Por flipao Es que se lo buscan ellos Es que a ver Cancy A ver Es que claro Le hago el doble de daño Soy súper eficaz Contra él Toma Amigo Quédate Anda No, no te vayas a escapar Bien Alá Van 5 de 10 Bueno Toma, Ribuni Vente con papi Alá, mío 4 de 10 No está mal Oh Ha faltado poco Para morir, eh Toma Madre de Dios Con efecto y todo, eh Pero bueno, pero bueno Pero qué nivel Dios mío Ahora las van 6 Tú También te vas a venir conmigo A no ser que te mate Vale, pues entonces no te vienes Vámonos Porque tengo que reparar la ballesta Y su puta madre Y espérate Que no vaya Y haga un farmito De hierro Porque hay muchas cosas Que no puedo hacer Toma 9 A ver si capturo a este Te van a dar un plus De tal Vamos Quédate Sí, se queda De sobra Ala 2.300 más Me sirve Hola Buenas tardes Madre la que tiene Nellia Será por bola Chaval Pero qué huevos Y esta ¿Por qué no la coge? Ahora Y tengo 2 Vixies Es que si tuviera 4 A ver el hueviño este Que me das Es un huevo común grande Grintail Joder Si antes lo capturo Antes me lo da Vamos a incubar Este hueviño Ala Ya se abrirá Vaya Hombre Cabrones Que no tengo reparar En la ballesta Hombre Hijos de puta A por ellos Manny Ataca Pero atácalos Ataca discreción Pero por qué no ataca ¿Qué le pasa? Es tonto Parece que voy yo con ellos En comanda con un mamut Fuck No me gusta, eh No me gusta que se me cuelen así Toma Sí, sí Que sufra la invasión que tú quieras Y total No les va a dar tiempo De hacer mucho Manny Vuelve Adelante Mosilla Es que me da miedo Que Manny Me rompa algo Por eso le recojo Los matan Los revientan A todos ¿El pollete aguanta? Sí Darme Darme cosas Me dan megaesferas Y de todo Alá Bien hecho Mosilla Vuelve Vamos a cocinar Pan con mermelada Oh Qué bueno, ¿no? Pero no lo vamos a hacer todo Vamos a hacer unos cinco Lambal a las finas hierbas Capriti a las finas hierbas Vale, vete cocinando eso Tengo para subir Carga Sirve Ah, que está durmiendo Míralo como duerme El flipao Ups Perdón Mira un Nox En el mismo sitio Que me salió la otra vez De hecho Dale Toma Quédate, anda No te quieres quedar Bueno Pues ya te quedarás Tarde o temprano Ala Mío Si veis Algunos Shiny Que yo no veo Pegarme un grito El gato Se ha puesto en medio Porque le ha dado la gana A él Que conste Yo no quería Pegarle O de tres Nada más Lo que receta Cuánto 117 De trigo Pero en qué momento Ala Pues déjalo ahí Ordenar todo Igual hasta poner suelo Por toda la base Yo creo que me voy a quedar Aquí Pero lo voy a rehacer Todo Ya veré Ya veré Cómo lo hago Pero igual lo hago eso Ya digo Fuera de cámaras Verás Lo que voy a hacer Esto Esto puede estar Macanudo Corral para ganado Mira Yo lo giro aquí Así Y lo ponemos De tal manera A ver Que pille el borde Y pegadito Pegadito a la piedra Para aprovechar Hasta el último rincón Vale ¿Vais a construir? Dime que sí Dime que sí Por favor Vale Allá van Allá van Este corral de aquí Pasará a mejor vida Vuestro nuevo corral Es aquel A ver Cómo quedaría ahí Lo puedo dejar ahí ¿No? Cómo lo veis Vale La zona de tala Y la esta Y esto También lo voy a cambiar De sitio Pues mira Aquí bien recogidito Bien recogidito Aquí en la esquinita ¡Oh! Construyan Vamos cabrones Vamos Buen equipo Claro que sí Hombre Esto es Así Se queda así Y ya te cuenta No hace falta que Interactúen con eso ¡Paná! Míralo que feliz que es Venga vale Te lo voy a perdonar Pero porque estás regando O sea porque estás sembrando ¡Hala! Otro más ¡Ahí! Estupendo Me sirve Ahí la llevas ¡Ay la porra! Venga va Haz la porra Que ahí viene Floppy a ayudar ¡Hala Floppy! Floppy Floppy Vete a ayudar Esto me va gustando más Hay que quitar Esto Y estos dos De aquí Hay que desmontar Estos dos Así Zona de tala Ahí Así Es que quiero tener dos Para que fabriquen piedra Muerte Ponla Así A la porra hecha Bien Bien ahí Bien Tiene ataque 10 Y el bate ¡Ataque 50! ¡Hostias! Anda mira Ambos sí A ver A ver ¿Qué tenemos? Un Die Dream Bueno ¡Ah mira! Y me han dado La misión esta Vale Me sirve Voy a meter Esto A las 6 minutos ¡Ah mira! ¡Hostia! 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 Pues ya no hago Ya no hago esta ¿Para qué voy a hacer esta? Si tengo la buena aquí ¡Muro protector! ¡Apréndetelo! ¿Y esto de aquí qué es? Que no lo desbloquea ¡Ah! Porque no tengo la La pequeña La mediana Hago así La desbloqueo Y ahora se desbloquea La grande Eso sí va por orden El tocón Sí, sí, sí El tocón El tocón ¡Give me! ¡Give me! ¡Hombre! A ver Sillín de Mamorés Iniciar producción ¡Tú! ¡Trabaja! ¡Imbécil! ¡Ambosín! El Array Bueno Me cuenta Para el este Venga Otro Otro de agua Para adentro A ver Daedrine ¿Tú qué tienes? ¿Tienes torpeza? O sea Llevo desde el día 1 Con un pal torpe Venga Impulsividad Tú Con tú Con tú Con tú Este es que me da hasta lástima Porque fue el primero Y con tú Vamos a dejar al primero de momento El pal desaparecerá Sí Por favor Y gracias El de Fortachón Tú Te vas con tú Con tú Con tú Y Con tú Iniciar concentrado Es que me quiero ir quitando pals Porque me voy a hacer un lío La pija Que te pueda dar algo Adición al trabajo Tú te vas a ir con Velo de la noche Que no sé lo que hace eso Con Cobardía Impulsos destructivos Y cobardía Oh Me sirve Vale Pues a este Con tú Con tú Tenía alguno peor Por aquí Arama silvestre Frenableza Tú Y tú mismo ¡Hala! Dale ahí Bien Pero Vamos a achetar A este de aquí De momento Es el que más Parece que tal Antiterremotos Profuegos Este es torpe Este es el boss Ni se te ocurra Ni se te ocurra Y a este Oh Oh De hecho sí Va a ser el que voy a echar aquí Tum 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 Y tum Alas Concentrado Velocidad sobrenatural Vale Tú Con tú Con tú Con tú Y dónde está el otro Hemos dicho Aquí Iniciar concentrado Gua tío Oh Por fin Bien Bien Buen trabajo Buen trabajo Desde luego Que no tengo quejas Adelante Manny Ven aquí Ven Ven Hostia Que guapo A ver Uy Por si le llego A dar a su compadre Mira si se nota El tamaño Mira si se nota Ya te digo Que se nota Pero rápido Rápido Lo que se dice Rápido No es Allá va Píllalo Pollito Joder Casi ni saltar A ver Lo siento Mucho Probamos la porra Antes de nada Pero vamos a probar La porra Y que te meto Un porrazo Hola A ver Esto es una mierda Tío ¿Para qué me he gastado Yo los materiales En hacer esto? Si ni siquiera Le paraliza Ni nada Pero esta mierda Pero por qué no funciona La porra eléctrica Porra electrocutada Dice ¿Pero qué me estás contando? Pues ya lo veo Porra eléctrica ¡Hala! Subimos a nivel 30 Ojo ahí Poco se habla Level 30 ya Increíble ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!